Sí, y eso es lo que yo aprendí de ti, es lo de postergar la gratificación inmediata, porque eso se traslada a muchas cosas, o sea, contándoles aquí un poco, o sea, yo en algún momento también sentía que quería algo, por ejemplo, y recordando ahora que, bueno, este es otro tema, pero igual lo voy a contar, esto lo podemos, me puedo explayar en otro momento, pero contando esto de... Pero de repente sí explayate, claro, puede ser otro tema. Hablando sobre postergar la gratificación instantánea, o sea, yo les confieso, yo no tuve eso de niña, o sea, yo no tuve a alguien que me diga, no vas a salir si no terminas tu tarea, no vas a hacer esto si no limpias tu cuarto, alguien que te enseñe, porque no nacemos siendo así, no nacemos... Porque nuestro impulso es satisfacer nuestras necesidades y placeres. Es sobrevivir, es un impulso natural de sobrevivir y hacer lo que nos plazca la gana en el momento que queramos. Pero, si nosotros queremos superarnos, tenemos metas, queremos algo a largo plazo, se construye con disciplina. Y eso es algo que, en mi caso, no me lo inculcaron y yo veo que sí, tú lo tienes porque te lo inculcaron. Y eso es algo que yo lo estoy aprendiendo de ti. Bueno, él me está obligando. Pero eso es bueno para mí, eso es bueno. Le presiono. Ah, es que, por ejemplo, cuando estábamos empezando, no es que esté mal, pero, pero, en su caso no la han enseñado y en mi caso era obvio esa forma de pensar, ¿no? Cuando ya estábamos abriendo el gimnasio, empezando a ver las ventas y todo eso, Perito se quería comprar ropa, una cosa así, ¿no? Eso iba a hablar. Ay, ay, entonces cuenta mejor eso, cuenta, cuenta, cuenta. Sí, cuando ya empecé, o sea, nosotros hemos empezado proyectos desde antes, ¿no? Del gym tour y eso, nosotros lo hacíamos, pero, o sea, no teníamos ganancias, todo eso lo reinvertíamos, reinvertíamos y cuando abrimos el gimnasio también fue todo reinvención, 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 pero llegó un punto en que ya estábamos, aunque sea un poquito de ingresos ya teníamos, saldo positivo, un saldo, ajá, un poquito, entonces como que yo dije, quiero comprarme unas zapatillas porque yo solo tenía un par de zapatillas, me acuerdo, o sea, teníamos un par de zapatillas y la misma ropa de siempre. La típica que es tu zapatilla para entrenar, para salir, para estar en la casa, para ir de compras, para todo. Para todo. Hasta para jo a full. Sí, pero eran bien cómodas, eran bien cómodas, pero bueno. Pero ya estaban sufriendo. Sí, pero no sé por qué, o sea, o también creo que tenía que ver porque no sé si alguien me lo había dicho, entonces cuando ves que alguien te dice, ay, las mismas zapatillas es como que, ah, se me metió en la cabeza de que quiero, de que decía, bueno, ¿por qué no nos compramos? Hay que salir, es para salir bien en los videos, ¿no? Entonces como que yo decía. Me has hecho recorrer algo, sigue, sigue. Sí, entonces yo decía, yo decía. Ah, pero aprovechando, antes de que sigas contando para que no importa lo que la gente les pueda criticar, ustedes saben el camino que decidieron recorrer y saben el objetivo al cual quieren llegar. Ah, no te veo lo que sé, lo que para que sigas, si traes un pequeño paréntesis, es que una vez cuando estamos saliendo y yo le digo, Benito, vamos a la playa, ¿no? Vamos al sur, acá en Lima es el sur, ¿no? Ajá. Entonces, chapamos carro, de los olivos, ¿no? Vamos hasta el... Bus, bus, una combi chiquita. Hemos chapado como tres hasta llegar al destino final que era la playa de Santa María, ¿no? Sí. Ya, y para llegar a esa playa, tú te bajas en la carretera y luego... Tienes que caminar. Bueno, la gente va en auto, la gente va en auto, ¿no? Pero nosotros, bueno, yo no tenía, bueno, no tengo auto. Y era para ir caminando. Entonces, cuando estábamos saliendo, y ojo, estábamos fresca, fresca la relación en... Habrá sido el primer año en que estábamos caminando así y pasan un auto. Se ve que llega y pasa por nuestro costado. Exactamente las palabras, no me recuerdo, pero la idea es este, este... Oye, pelado, eh, pobre todo, en chaval en auto. ¡Ah! Eso fue que me... Y en su momento dije... Uf... Concha, eh. Yo hice como que no escuché. Ajá. O sea, yo no hablé del tema con Berito porque nunca me había sucedido eso, ¿no? Entonces era como que... Ok, hablo del tema, ¿no? Ah, ese hay que seguir caminando nomás, ¿no? Pero no importa, gente, este... Lo que vaya a suceder. Por ejemplo, en estos momentos, si... Si quiero, vaya, me compro un auto, pero no lo hago porque... No, 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 no me suma ahorita. Aunque ya hay un auto ahí, pero bueno... Es otro tema. Pero no importa, gente, que... Lo que los demás les vayan a decir o les vayan a criticar, ustedes saben el camino que quieren recorrer. Te toca. Sigue, 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 contando tu historia. Entonces, hablando de la ropa, yo sí leí en un comentario que me dijeron Oye, es la misma zapatilla siempre. Es como que, ¿no? Es como que... Y en ese momento yo dije... Ah, Susi, pues, ¿no? La misma ropa, la misma zapatilla. Entonces ahí es cuando le dije... Ah, mira, ¿qué tal si nos compramos una zapatilla, una ropa? Porque estamos con lo mismo. Vamos a salir mejor en los videos, que no sé qué. Y entonces me acuerdo que tú me dijiste... ¿Qué me dijiste? Es como que, hey, ¿qué pasa acá? Relájate, relájate, relájate. ¿Qué tienes? No es el momento. Exacto. No es el momento. Enfócate. Me gustó que me dijera... Bueno, hoy en día, en ese momento yo me sentí a una niña que le habían dicho... Yo le había dicho a mi papá que me compre, y mi papá me dijo que me sirve que no. Y pese a que ella, no es que yo le compre, sino que ella ya estaba trabajando, ella estaba produciendo. Y eso me sentía también un poco impotente, porque yo decía, pero si estoy trabajando, es mi plata y... O sea, no le dije eso, pero lo sentí. Y entonces él me dijo, no es el momento. Eso, hoy en día, lo entiendo, lo entiendo y le agradezco, porque él no me dijo, no hay, no hay plata. Si te hubieran dicho, no hay, eso es horrible. Es como que te cortaran las alas en ese momento, ¿no? No hay, no hay plata. ¿Cuántas veces de repente en tu casa han dicho eso? En mi casa, cuando éramos niños, también no hay plata. Es como que te sientes, y lloras, y ya no entiendes nada. Te crees que te cagas no plata. Sí, ¿no? Y ahí... Pero él me dijo, no es el momento. Y es como que me sentí mal, tenía mucha cólera, pero lo acepté, y ya está. Lo acepté, y seguimos trabajando, y estábamos ahí con las mismas zapatillas y todo. Y ahora rindieron los frutos, no sé cuántas partes de zapatillas tienen, pero ya ni alcanza la ropa. Ah, y eso tiene que ver también, por ejemplo, con... Claro. Y claro, o sea, y va a llegar el punto en que no vas a tener un par, vas a tener 10, 20, lo que quieras, ¿no? Y está muy bien que te premies, que encuentras el momento en que te premies por todo el trabajo duro y la paciencia que has tenido. Porque era como que yo también tenía una zapatilla, y en dos años, pucha, tengo 20 zapatillas, 20 pares, una cosa así. Entonces, todo llega a su tiempo. Sí, exacto. Sí. Sí. Sí.